La Diputación impulsa la sostenibilidad de Encinas Reales con la renovación total de su alumbrado público gracias a economía baja en carbono. El municipio de Encinas Reales comienza a sustituir todo su alumbrado exterior gracias a la ayuda solicitada por la Diputación de Córdoba a LIDAE en el seno del programa de ayudas para proyectos singulares en el marco del programa operativo FEDER pluriregional de España 2014-2020 cuyo presupuesto asciende a más de 190.000 euros. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha recordado que el programa Economía Baja en Carbono cuenta con la finalidad de promover la eficiencia y el ahorro energético reduciendo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la factura energética fomentando así el uso racional de la energía, disminuyendo la contaminación lumínica e impulsando la mejora y la calidad de los cielos de la provincia de Córdoba. Esa es nuestra naturaleza como Diputación de Córdoba atender sobre todo a los municipios más pequeños de esta provincia de manera que no existan diferencias entre unos cordobeses y otros porque vivan en pueblos más pequeños o en ciudades grandes que todos tengamos los mismos servicios públicos de calidad las mejores infraestructuras y la mejor calidad de vida en definitiva en los municipios pequeños. Ahora que estamos defendiendo el mundo rural ante esas amenazas de despoblamiento, de pérdida de población, sobre todo en los pueblos más pequeños, pues es importante volcar la atención y volcar esfuerzos y recursos económicos para que estos municipios estén en las mejores condiciones posibles. Lo hacemos siempre. También lo hacemos ahora en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir a todos con la pandemia y desde la Diputación en este año, con esta crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo, pues también hemos volcado todos los recursos económicos en los municipios para, desde el primer momento, en materia de desinfección, en materia de materiales sanitarios y con nuestro plan Córdoba 10 con recursos económicos para poder atender todas las necesidades, no solo sanitarias, sino también, pues por ejemplo, para elaborar bolsas de trabajo, planes de empleo, todo lo que nuestros pueblos necesitan en estos momentos. Así que la Diputación ha estado, está y va a seguir estando al lado de encinas reales y de todas sus necesidades. Y no solo estamos centrados en la máxima prioridad, que de luego, sin ningún tipo de duda, hoy es luchar contra esta pandemia, contra el virus, sino que además no descuidamos cuestiones que son importantes, cuestiones que son estructurales, inversiones cuantiosas, como la que estamos presentando hoy aquí, y que va a suponer un cambio a mejor en la sostenibilidad, en la iluminación e incluso en la economía de este municipio y de su ayuntamiento. En este sentido, el alcance de la actuación permitirá la renovación del alumbrado público exterior del municipio, actuando en 637 de los 650 puntos de luz existentes, aumentando el número de puntos de luz en 13 unidades, debido a la necesidad de cumplir con la normativa existente. Estamos hablando que se va a actuar, se van a cambiar 650 puntos de luz, como decía el alcalde, prácticamente la totalidad de los que existen en el municipio. También se va a cambiar, pues de las actuales lámparas que tenemos de vapor de sodio, de alta presión y de mercurio, se va a cambiar a lámparas de LED, que son, por supuesto, muchísimo más eficientes desde todos los puntos de vista. Eso no solo supone un mejor servicio, porque se elimina la contaminación lumínica que puede existir en todos los municipios que todavía no tengan esa iluminación por LED, sino que significa una apuesta por la sostenibilidad, que es lo que a todos nos mueve en estos momentos. Por su parte, el alcalde, Gabriel González, ha destacado que las ayudas europeas permiten seguir invirtiendo en los municipios, especialmente ahora con las adversidades sobrevenidas por la pandemia. Con los tiempos que nos está tocando vivir y gestionar a los alcaldes y a las alcaldesas de los pueblos pequeños, como sabréis o pueden hacer una idea, todas las personas que nos están viendo, es un sufrimiento diario. Es un sufrimiento diario por la maldita pandemia, por lo que está generando esta pandemia de crisis y de mala noticia casi a diario. Y que tengamos oportunidad de poder informar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que instituciones que se cogen de la mano y que avanzan así al mismo destino, con el objetivo único y final de mejorarle la vida a nuestros paisanos y a nuestras paisanas, pues como digo, momentos como el de hoy son quizás motivos para sentirse muy satisfechos con las gestiones que, para un pueblo chiquito como el nuestro, hacen instituciones como las que hoy estamos aquí representadas, sobre todo Diputación de Córdoba. El proyecto Encina-Realeño fue resuelto favorablemente por el IDAE el 3 de julio de 2019 y su financiación corresponde en un 80% a la Unión Europea, un 17,5% a la Diputación y un 2,5% al Ayuntamiento. El proyecto Encina-Realeño El proyecto Encina-Realeño Lai Necesario El proyecto Encina-Realeño El proyecto Encina-Realeño El proyecto Congreso El proyecto Encina-Realeño Gracias.